¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos otra semana más al canal. En este caso vamos con el tercer capítulo del primer libro de los juegos de... Juego del Trono, que va a ser otra vez por los Juego del Hombre. No hago tanta teoría ya, porque como los dos empiezan por el mismo nombre. Bien, vamos a comenzar. Capítulo 3 Danely Su hermano le mostró el vestido largo para que lo examinara. ¡Mira qué belleza! ¡Tócalo! ¡Venga! ¡Agricio la tela! Danely lo tocó. El tejido era tan suave que parecía deslizarse como agua entre los dedos. Nunca había llevado nada tan delicado. Se asustó y apartó la mano. ¿De verdad es para mí? Un regalo del Magister Hilerio. Asintió Giserys con una sonrisa. Aquella noche su hermano estaba de buen humor. Este color te resaltará el violeta de los ojos. Y también dispondrás de oro y de joyas de toda clase. Me lo ha prometido Hilerio. Esta vida nos debes parecer una princesa. ¿Una princesa? Pensó Danely. Ya se había olvidado de cómo era aquello. Quizá nunca lo hubiera sabido del todo. ¿Por qué nos ayuda tanto? Pregunto. ¿Qué quieren nosotros? Llevaban casi medio año viviendo en la casa del Magister. Comían en su mesa, inmados por sus friados. Danely tenía trece años. Edad suficiente para saber que regalos como aquellos rara vez eran desinteresados allí, en la ciudad libre de Pentos. Hilerio no es ningún idiota. Dijo Giserys. Era un joven flaco, con manos nerviosas y ojos color lila. Siempre febril. El Magister sabe que cuando esté sentado en mi trono no olvidaré a mis amigos. Danely no dijo nada. El Magister Hilerio comerciaba con especias, piedras preciosas, hueso dragón y otras mercancías menos delicadas. Según los rumores, tenía amigos repartidos por las nueve ciudades libres, y aún más lejos, en Baez y Dothrak, y en las legendarias tierras que se extendían más allá del mar de Jade. También se decía que jamás había tenido un amigo al que no hubiera vendido de buena gana por un precio razonable. Danely oía los comentarios en las calles y se enteraba de aquellas cosas, pero nunca se le ocurriría discutir con su hermano, mientras éste tejía sus redes de sueños. No quería, bajo ningún concepto, suscitar su ira, lo que Gisely llamaba despertar el dragón. ¡Inerio va a enviar a las esclavas para que se bañen! Dijo su hermano después de colgar el vestido al lado junto a la puerta. ¡Quítate bien la peste a pueblo! ¡A establo! ¡Ca el drogo ya tiene mil caballos! ¡Esta noche busca una montura distinta! ¡La examinó con gesto crítico! ¡Si no es igual, eres garbada! ¡Enderezate! ¡Le empujó los ojos hacia atrás! ¡Con las manos! ¡Que se enteren de que ella tiene forma de mujer! ¡Le rotó liberamente los pechos sin ti dientes! ¡Y pelicó un pezón! ¡No me falles esta noche! ¡Si me fallas, lo pagarás caro! ¡No querrás despertar al dragón! ¿Verdad? Le dio un pellizco retorcido y doloroso a través del tejido vaso de la túnica. ¿Verdad? Insistió. ¡No! Respondió Dani lógicamente. ¡Muy bien! Le dedicó una sonrisa y le tocó el pelo casi con afecto. Cuando escriba en la historia de mi reinado, dirás que comenzó esta noche, hermanita. En cuanto él se marchó, Dani se dirigió hacia la ventana y contempló pensativo a las aguas de la bahía. Las torres cuadradas del ladrillo, que conformaban el perfil de pentos, eran siluetas negras ante el cielo del acaso. Dani alcanzó a oír los cánticos de los sacerdotes rojos, que estaban encendiendo las sombras nocturnas, y los gritos de los chiquillos arrepientos que jugaban al otro lado de los muros de la hacienda. Durante un momento deseó con toda su fuerza estar aquí afuera, con ellos, descarta, jadeante y vestida con harapos, sin pasado a sus espaldas, sin futuro, y sobre todo sin la perspectiva de asistir a un banquete en la mansión de Caldón. En algún lugar hacia el poniente, más allá del mar angosto, se encendían las tierras de colinas verdes, llanuras en flor, y anchos ríos caudalosos, donde torres de piedras oscuras se alzaban entre impotentes no imponentes. Imponentes montañas y sacias, y caballeros con armadura, cabalgaban hacia la batalla bajo las, bajo los estandartes de sus señores. Los dorraquis denominaban hacia el lugar Ra'az-Anchali, tierra de los andalos. En las ciudades libres se hablaba de los ponientes, y de los reinos del ocaso. Su hermano utilizó un nombre más sencillo, la llamaba Nuestra Tierra. Para él, aquellas palabras eran como una plebaña. Si las repetía con frecuencia suficiente, los dios se acabarían por escucharlas. Nuestra por derecho de sangre. Sólo la traición nos la arrebató, pero sigue siendo nuestra. Será nuestra eternamente. No se le puede robar a un dragón lo que es suyo, no, no. El dragón recuerda. Quizá el dragón recordará. Pero Danilo, nunca había visto aquella tierra que según su hermano les pertenecía, aquel reino más allá del mar Angoso. Los lugares de los que le hablaba, Roca Casterly, y el nido de Ánilas, Altofandín, el Valle de Arín, Dorne y la Isla de los Rostros, no eran más que palabras para ella. Viserys tenía ocho años cuando salió un viento del desembanto del rey para escapar de los ejércitos del Resurpador. Pero en aquellos días, Danilo no era más que un proyecto del viento de su madre. Pero su hermano le había contado tantas veces aquellas historias que en ocasiones, Danilo llegaba a imaginar cómo había sido todo. La huida me llenó hacia el carnavón, con la luz de la luna reflejada en las velas negras del barco, su hermano Dragar, luchando contra los usurpadores de las aguas ensangrentadas del tridente y muriendo por la mujer a la que amaba. El saqueo del desembarco del rey, a manos de aquellos a los que Viserys llamaba a los perros del Resurpador, los señores Lannister y Star, la princesa Elía de Dorne, suplicando piedad mientras le arrancaban el pecho al heredero de raigar, y lo asesinaban ante sus ojos. Los cráneos brumidos de los últimos dragones, mirando sin ver desde las paredes del salón del trono donde el matareyes le había abierto la garganta a su padre con una espada ondada. Ella había nacido en el ropa dragón, nueve lunas después de la huida, durante una tormenta de verano que amenazaba con quebrantar la solidez de la propia isla. Se dijo que la tormenta había sido espantosa. La flota de los Targaryen, anclada cerca de allí, quedó destruida, el viento arrancó enormes bloques de piedras de los parapetos, y los precipitó a las aguas embravecidas del mar Angosto. Su madre había muerto en el parto, y aquello jamás se lo había perdonado a Viserys. Dany tampoco tenía recuerdos de Rocadragón. Habían huido de nuevo justo antes de que de la mano del usurpador se hiciera la marco en la nueva flota. Para entonces, de los siete reinos que habían sido suyos, ya solo les quedaba Rocadragón, la cuna de su antigua casa. No lo conservaría en mucho tiempo. La guarnición tenía intención de venderlos al usurpador. Pero una noche se lo pudieran Darry y otros cuatro, leales, entraron en las habitaciones de los niños y se los llevaron junto con su guaya. Protegidos por la oscuridad, pusieron rumbo hacia el refugio que les asistía la costa Bravosi. Recordaba ovamente a Sergulian, un hombre torco, corpulento, canoso y casi tierno, que rugía órdenes desde el lecho del enfermo. Los criados le tenían pánico, pero con Dany siempre fue amable. La llamaba princesita y a veces mi señora. Y tenía las manos suaves como el cuero viejo. Pero nunca salía de la cama. Y alrededor de la enfermedad, un olor dulzón, cálido y húmero, lo recolvía al día de noche. Aquello fue mientras vivieron en Bravos. En la casa grande con la puerta roja, allí Dany había tenido una habitación para ella sola. Y junto a su ventana crecía un limonero. Cuando murió Sergulian, los criados les robaron el poco dinero que les quedaba desamanzar. Y poco después, el dueño de la gran casa les puso los papeles en la calle. Dany lloró amargamente cuando la puerta roja se cerró tras ellos para siempre. Desde entonces habían seguido vagando de Bravos a Mir, de Mir a Kiros. Y de allí a Or, a Volanti y a Liz. Nunca se quedaban mucho tiempo en ningún lugar. Su hermano se negaba. Insistían en que los asesinos a sueldos del ocupador les pisaba de los talones, aunque Dany jamás había visto a uno. Al principio los magisteres, arcontes y príncipes, mercaderes, estaban encantados de recibir a los últimos atañas en sus probales y a sus mesas. Pero a medida que pasaban los años, y el usurpador seguía ocupando el trono de hierro, las puertas se despegaron y sus vidas eran cada vez más miseras. ¿Misera? ¿Es que los que se pide los amiserables, pues? Pero no fue otra pataduría. Hacía muchos que se habían visto obligados a vender los últimos tesoros que conservaban, y ya no les quedaba ni el dinero de la jornada de su madre. En los callejones y tabernuchas, de pentos, llamaban a su hermano el rey mendigo. Dany prefería no saber cómo la llamaban a él. Algún día le recuperaremos todo de maldita, le prometía a él. A veces le temblaba las manos al hablar del tema. Las joyas y la sed, rocabracón y desembarco del rey, el trono de hierro y los siete reinos. Volveremos a tener todo lo que nos arregataron. Visera estuviera pensando solo en aquel día. En cuanto a Dany, lo único que debía recuperar era la casa grande de la puerta roja y el limonero. Junca su ventana, la infancia que no había llevado a tener. Llamaron solamente a la puerta. Adelante, dijo Dany mientras apartaba de la ventana. Las criadas de Llega entraron, hicieron una reverencia y pusieron manos a la obra. Eran esclavos, un regalón de uno de los muchos amigos, don Raki, la magister. En la ciudad libre de Pentos no existía la esclavitud. Sin embargo, eran esclavos. Muy lógico todo. La anciana menuda Ayslis, como un cartoncillo, no había nunca la boca, pero la jovencita lo compensaba con creces. Aquella chica de hijos azul de su pelo rubio, que no paraba de parnotear mientras trabajaba, era, a sus 16 años, la favorita de Hilerio. Le llenaron la bañera con agua caliente que había en su hilo de la cocina y la perfumaron con aceites aromáticos. La jovencita ayudó a Adelante a quitarse la cunca de algodón vaso por encima de la cabeza y a meterse en la bañera. El agua estaba casi hirviendo, pero Don Rai no entendió un gesto, no dijo nada. Le gustaba el calor. La hacía sentir limpia. Además, su hermano le decía a menudo que nada era demasiado caliente para montargarla. Nuestra casa es la casa del dragón. Lleváos el fuego y la sangre. Aquí ya serán sus palabras. La anciana le llamó la dama cabellera. Tan rubia que era casi plateada, y se la desenredó suavemente, siempre en el más completo silencio. La chica le frotaba la espalda y los pies, y le comentaba la suerte que tenía. Un lobo es tan rico que hasta sus esplacos llevan collares y oro. En su calasar, cabaló con cien mil hombres. Su palacio de baños, Don Rai, tiene doscientas habitaciones, todas con puertas de plaza mágica. Y sin que o sin pesar, largo rato, acerca de lo poco que era de cal, alto y valiente, audaz en la batalla, el mejor cliente que jamás hubiera montado al lobo de un caballo, un arquero perfecto. David no dijo nada. Siempre había dado por supuesto que cuando llegara la mayoría de edad, se casaría con Viserys. Los patrón ya se habían casado entre hermanos durante siglos, desde que algún de conquistador había desposado a sus hermanas. Viserys le había dicho mil veces que tenían que mantener pura la cierre. Por sus ganas corría sangre de reyes. La sangre del oro de la vieja bolivia, la sangre del dragón. Los dragones no se apareaban con las bestias del campo, y los tatáneos no mezclaban su sangre de colpa de hombres inferiores. Sin embargo, Viserys no hacía planes para ver si era un extraño, aún bárbaro. Cuando estuvo aseada, las mezcladas la ayudaron a salir del agua y las secaron con toallas. Las cicalas le servidó la caballera hasta que quedó brillante como plata fundida. Mientras la unciana la unciana con el perfume florespecia de las llanudas lorraquias. Una gota en cada muñeca, detrás de las orejas, en los pezones, y la última, toda frescor entre las piernas. La vistieron con las prendas etéreas que le había enviado el magistrado en el medio, y le pusieron el rocido largo, de oscura seda color ciruela para que le saltaran violetas de los ojos. La joven le calzó las sandalias doradas mientras la anciana le colocaba la diadema en el pelo, y le deslizó pulseras de oro con insultaciones dramatistas en las muñecas. Por último le pusieron en el collar un brazo torqués dorado con grabados de antiguos jeroglíficos validos. Ahora pareces toda una princesa, le dijo a la chica asombrada cuando terminaron. Dani contempló su imagen en el espejo, afogado que el leído siempre atento le había proporcionado. —¿Una princesa? —Peso, pero recordó lo que le había dicho a la joven. Teca el lobo era tan rico que hasta sus esclavos llevaban collares de oro, sintió un escalofrío repentino y se le quitó en el medio de los brazos desnudos. Su hermano la esperaba en el fresco salón recibidor. Estaba sentado en la piscina y le movía al agua con los dedos. Al verla llegar, se levantó y la examinó con ojos físicos. —¡Quédate ahí! —le dijo. —¿Da una vuelta? —Sí, bien. —Tienes un aspecto... —¡Regio! —intervinó Max Tenderio, que en aquel momento cruzaba el arco de la entrada. Se movía con una delicadeza sorprendente en un hombre tan corpulento. Bajo la esplena suelta en seda de colores llamativos, los pies de grasa se le movían al caminar. Llevaba anillos en todos los dedos y su criado le había tentado la barba amarilla y limila en dos partes para que se mirara como oro de verdad. —¡Que el señor de adultos lleno de bendiciones en este día venturoso! —¡Princesa Manelis! Añadió al tiempo que le tomaba la mano. Y toda una inclinación galante con la cabeza y los dientes amarrientos, y podrido se le asomaron durante un momento el interior de la barba. —¡Es una auténtica visión, Ante! —¡Eh, perdón! —Es una auténtica visión, Ante! —¡Una auténtica visión! —le dijo a su hermano. —Drum se quedó en esta visión. —¡No estaba muy placa! —replicó Vicente. —Tenía el pelo duro plata, como ella, y le llevó recogido hacia atrás y sujeto con un prendedor de huesos de agón. —Le daba un aspecto severo que le enfatizaba a los gran condulos y huesos de rostro. —Apoió la mano en el puño de la espalda que le había prestado y le dio. —¿Estás seguro de que cada grupo le gusta a las mujeres tan jóvenes? —¡Ya le ha llevado la primera sangre! —¡Es suficiente mayor para el cal! —Le respondió el diario por el ensamado. —¡Y miradla ahora! —¡Es el pelo tan rubio! —¡Esos ojos violeta! —¡La sangre del antiguo barbilla! —¡Corre por sus venas! —¡No cabe luz! —¡No cabe luz! —¡Además, es la hija del viejo rey y la hermana del nuevo! —¡Drum se enloquecerá por él! —Cuando le soltó la mano, Dani se dio cuenta de que la suya temblaba. —Tienes razón, dijo su hermano y tuve antes. —A esos bárbaros les gustan cosas muy raras, niños, caballos, ovejas. —Será mejor que no se lo dijese acá en el nuevo modo, señaló el diario. —¿Me tomas por idiota? —La hija del... —No, pero es que no te lo hubiera enfadado. —¿Me tomas por idiota? —La hija del... —La empareó en los ojos mila de Vicente. —¡Os tomo por un rey! —contestó el magister con una ligera reverencia. —Y los reyes nudos han las mismas precauciones que los hombres. —Pulgales. —Perdonadme si os he ofendido. —Se volvió y dio unas palmas para llamar a los porteadores. —Las calles de templos estaban ya oscuras cuando se pusieron en marcha en el palantín de Ilevi. —Decorado con tallos muy elaborados. —Los criados caminaban delante para iluminarles el camino con recargados lámparas de aceite de pintal azul claro, mientras una docena de hombres fuertes caballaban las barras sobre sus hombros. Dentro, tras las cortinas, hacía calor e iban demasiado apretados. Dani percibía la familiaridad en el olor de las canes pálidas de Ilevi, incluso a través de sus perfumes pegajosos. —Su hermano, que iba junto a él y atendido entre los muadones, no se daba cuenta. Su mente estaba muy lejos, al otro lado del mar angosto. —No nos hará falta todo su calza. —Dijo José. —Jugueteaba con el pongo de la espada apresada, aunque Dani sabía que nunca había un amigo en ninguna por mi eternidad. —Me gustaba con 10.000. —Sí, con 10.000 Rolotraki puedo arrasar los 7 años. —Y hay otros que tampoco quieren al usurpador. —Piliel, Redwig, Dari, Dejoi, los de Dorni, arden en el deseo de vengan a la muerte de él y a él y a sus hijos. —Y el pueblo llano estará con nosotros. —Claman por su rey. —¿No es cierto? —Sos vuestros pueblos y los amas, dijo el asistente y el engafable. —A la larga y ancho de todo el reino, en todos los lados, los hombres brindan por vos en secreto, y las mujeres borran dragones y los escándalos y los escándalos y los escándalos a la espera del día en que volváis cruzando las árboles. Se cortó de hombro. —Al menos eso me dice mucha gente. —Dari no le escondía de la gente sin demandar una de saber si hacía o pensaba al pueblo en los moradores marangosos, pero desconfiaba de las palabras aduladoras de leerlo. En realidad, desconfiaba de todo lo que procediera de él, en cambio, su hermano se asentía por entusiasmo. —Yo mismo me encargaré de dar muerte al usurpador. —Prometió él. —Prometió al joven que nunca había matado a nadie. —Igual que él mató a mi hermano, Rafa, Raegar. —Y también acabaré con el ángel, en el Matarrey, por lo que leí a mi padre. —Eso sería de lo más apropiado. —Dijo el magistrado de Leia. —Dani vio a tomar su una sonrisa entre los labios recordentes. —Pero su hermano se dio cuenta. —Viserico sintió y apartó una cortina para contemplar la calle. —Dani suco que sabó el usarlo una vez más en la batalla del tridente. —La mansión de nueve torrenos de Caldros se alzaba junto a las aguas de la bahía, con los altos muros de ladrillo cubiertos de tierra, larga. —Y de ello les había dicho que fue un regalo de los magisteres de peintos alcalde. —La ciudad de Timbre siempre nacía generosa con los señores de los caballos. —Bien, lo vamos a dejar aquí. —La próxima semana terminaré la parte de Daniel. —Bien, espero que os haya gustado el vídeo. —Si es así, dadle a la manita arriba, compartidlo con el mundo entero. —Y, claro, su realidad. —Gracias.